Pero nos quedamos con una propuesta para mañana. A las 4 de la tarde tenemos una cita en el anfiteatro de la Rambla. Ayer lo comentábamos, lo anunciábamos cuando poníamos ese fragmento de monólogo de Alvarito. Alvarito es uno de los protagonistas del evento, pero el otro es el gran Manley, que está con nosotros. Gran Manley, buenas tardes. Muy bueno, Alfredo. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de estar aquí en esta santa casa. Señor mago. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. La verdad que no nos vamos a quejar. ¿Para qué? Estamos aquí contigo charlando. Agustico. Aquí no hace viento. Aquí no hace viento. Aquí se está en la gloria. Aquí se está en la gloria. Oye, cuidado mañana con el viento ahí en el anfiteatro. Me han dicho que no va a hacer viento al final. ¿Mañana no va a hacer viento? No. Entonces mucho mejor. Hay que estar ahí un poquito antes, ¿vale? No vayamos a llegar con la hora justo ahí, que a que nos conocemos. Un poquito antes para pillar el buen sitio, porque claro, está el aforo también reducido para no perderse el espectáculo. ¿Qué vais a hacer mañana allí? Bueno, pues vamos a hacer esa combinación, esa fusión de magia y de humor. Así que haremos un espectáculo de magia para todos los públicos. Y luego el pequeño Alvarito nos delitará con sus cosillas. ¿Hasta cuándo va a ser pequeño Alvarito? Pues no sé, pero yo creo que con la vida. Con la vida, ¿verdad? Para mí siempre va a ser el pequeño Alvarito. Es cierto. Bueno, estábamos hablando antes de cómo te ha afectado, o cómo no te ha afectado tanto la situación, la pandemia, ¿no? Porque afortunadamente me decías que este verano ha sido bueno para tu magia, ¿no? Bueno, la verdad es que todo esto nos ha afectado a todos, ¿no? Sí. Es verdad que cuando abrieron un poco en junio, julio, mitad de julio, pues bueno, pudimos trabajar un poquito. Y bueno, ahora está la cosa un poquito más parada, todos estamos más parados. Y bueno, ¿por qué nos vamos a quejar? A disfrutar de estas oportunidades que nos brinda el área de cultura con ese programa reactivo a Cultura 20, que es el programa en el que se enmarca la actuación de mañana, ¿no? Sí, hombre, sobre todo darle la gracia al ayuntamiento, el área de cultura, por promover todo este tipo de actividades, darnos bolilla a nosotros, cómo no. Claro. Y sobre todo también a esa gente, ese público, que tanto también está deseando ver cosillas, porque nos vamos a estar todo el día metidos en la casa. Claro, lo decíamos antes, hablábamos antes con María Villalón, con Cristo Orida, que está por aquí, la cultura, los eventos culturales, los espectáculos, nos dan alegría, nos dan un poquito de chispa, ¿no? Para esto, sobre todo en este momento tan importante. En este momento que parece que todo está tan mal y todo es decaído, tenemos que levantarlo con un poquito de emoción, hay que levantar las emociones y reírnos y sorprendernos. Claro. Y da gracia que estamos vivos. Claro. Oye, ¿un mago cómo se entrena? Pues engañándose a sí mismo. Qué triste, ¿no? Claro, llevo toda la vida engañándome, ¿qué hago? Alfredo. Yo me veo al espejo y digo, no te creo. ¿Y duermes bien después? Bueno, yo creo que la mejor parte de mi día a día es el dormir, ya cuando desconecto de mí mismo, estoy cansado de mí. Cuando te apagas, cuando te desconectas. Qué bueno. Pero claro, esto también requiere mucho entrenamiento. Sí, bueno, yo creo que la parte más comprometida, la parte más, ¿cómo decirlo? La parte más aburrida es cuando pasamos tanto tiempo con nosotros mismos ensayando, porque luego lo divertido es cuando estás con el público. Claro. Cuando interactúas con ellos y le ofreces tu magia. Además, lo estamos viendo en esas imágenes, en esa promo tuya, que tú juegas mucho con el público. El público forma parte de tu espectáculo. Claro, el público es fundamental. Sí, es que el público lo es todo para nosotros. Y sobre todo cuando se crea esa empatía y esa conexión con el público que participa y ven las cosas ahí, es cuando se crea la magia, realmente. Y además, como bien decías, para todos los públicos, porque hemos llevado que adultos, niños, le pega todos los palos. Sí, es que la magia no tiene nada. La magia es desde que naces hasta que te mueres. Un viejo con 90 años, que no es viejo, es joven todavía, le encanta la magia. Sí, es que los ojos de la magia tienen todo tipo de público. Qué bueno. ¿Y está todo descubierto en la magia? ¿Está todo inventado? Yo creo que no. La vida nos queda tanto por inventar. Creemos que lo hacemos todo, pero yo creo que... O sea, que tú sigues dándole vuelta a tu cabecita, formándote. Y sacando nuevas ilusiones, ¿no? Hay que seguir estudiando y ensayando y sobre todo, más que nada, por uno mismo. Porque es que uno mismo es el que se tiene que ilusionar. Al final tenemos que transmitir eso. Claro. Si tú no te ilusionas, no transmite esa ilusión a la gente. Claro. Tienes que creer primero lo que tú haces. Efectivamente. En el momento que tú dejas de creerte lo que haces, se pierde la emoción. ¿Cuándo empezaste tú? ¿Cuándo deciste tú que tu mundo era la magia? Pues yo empecé en 2002. En 2002 fue cuando empecé así, como el que no quiere la cosa. Empecé haciendo mis truquitos y tal. Lo que pasa es que luego empecé... Ya como que me enganchó. Empecé a estudiar magia. Me iba a Madrid, Granada. Luego con mi buen amigo, mi hermano Sir Pichón. Sí. Creamos ese dúo y actuamos por toda España. Sir Pichón. ¿Qué es de este hombre? ¿Dónde está este hombre? Bueno, ese hombre aprobó su plaza en la bola azul. Sí. Se opositó. Se quedó el primero de toda Andalucía. Y bueno, pues ahí entró. Y bueno, aparte, ahí se dedica a cultivarse. Está Agustico haciendo lo que le gusta. Pero ha dejado el espectáculo. Dejó el espectáculo porque ya te digo, aprobó su plaza en la bola azul y se dedicó a hacer sus cosillas en los casinos, va a Las Vegas jugando al póker. Las cosillas que yo le enseñé sin trampa. Claro, no, por supuesto. Pero qué buena pareja hacía ahí. Sí, hombre. Y qué bien lo pasábamos con vosotros en los tablaos. La empatía que se creaba entre los dos porque somos uña y carne. Oye, pues le das un abrazo cuando lo veas. Hace un montón que no... Yo creo que seguramente estará viéndonos hoy. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Esta, Serpichón, por favor. Quiero que vengas al programa. Sí, que dejes un poquito la tarea diaria y te vengas aquí y echamos un rato y hablamos de tu historia y hablamos de tu vida. Y quiero saber si echas de menos el subirte a los escenarios que seguro que sí. Yo creo que también. Bueno, siempre es buena hora para volver. Hombre. Habría que decírselo, ¿no? Habría que decírselo. No, pero es cierto que hacíais buena pareja. Igual que lo haces ahora con Alvarito. Seguramente mañana nos vais a hacer reír y nos vais a ilusionar y vamos a pasar una buena tarde con vosotros. Pues seguro. Yo animo a la gente de Almería que vaya mañana a la Rambla, allá al anfiteatro. Y seguro que van a disfrutar, se van a reír, se van a sorprender y sobre todo salir de esa monotonía. Hay que ver espectáculos y asistir a los conciertos y a todo lo que promueva el Ayuntamiento de Almería y el área de cultura porque tenemos que estar vivos. Claro que sí. Oye, te hemos visto en esas imágenes que veíamos mientras hablábamos hacer juegos de magia, juegos con aros, compañeros. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Con qué tipo de magia te sientes más cómodo? Bueno, yo lo que más he estudiado ha sido con cartas porque aquí tenemos en España al mejor mago del mundo que es Juan Tamarí. Sí, ¿verdad? Entonces, pues con las cartas lo que más he estudiado, lo que más he practicado, pero bueno, como has visto, hago de todo, ¿no? Me dan viendo todos los palos. Sí. ¿Y es verdad que siempre lleváis una baraja encima? Casi siempre. Casi siempre llevamos, solo hemos llevado una baraja. ¿Quiere decir que hoy no? Según el dinero que tengáis. Pues tenemos poco. Hombre, con el caché que habéis pagado para traerme aquí, yo creo que algo. Claro, pero no hemos quedado ya caninos. O sea, lo hemos soltado todo en el caché. Por eso, tío, que no hay problema. Que bien, mañana a las 4 de la tarde es la cita en el anfitriato de la Rambla. Alvarito y este hombre nos lo van a hacer pasar bien. Como estamos comentando, merece la pena porque es una forma también de darle un poquito de alegría a la tarde del sábado y fíjate, ahora que ya mañana podemos estar un poquito más en la calle que van a estar los comercios abiertos y demás, pues después nos vamos a comprar y nos vamos a disfrutar del ambiente navideño con responsabilidad, por favor, con responsabilidad. El espectáculo con mascarilla, ¿cómo se hace? Imagino que tú no la llevarás sobre el escenario, pero sí vas a tener al público enfrente con mascarilla. Tienes que adivinar la sonrisa, tienes que adivinar el gesto del público, ¿no? Sí, hombre, el gesto tú ya sabes que está en los ojos, los ojos nunca mienten, la sonrisa puede, pero los ojos no. Y bueno, yo sacaré gente al espectáculo con su mascarilla, con todas las medidas de seguridad, llevaré mi gel a hidroalcohólico y bueno, yo cuando saco gente pues voy con mi mascarilla. Claro, claro, claro. Más, fíjate, los magos que tenéis, algo de psicólogos también, efectivamente, creo que tendréis que adivinar y sabréis leer las miradas y los guiños y todas esas cosas. Sí, con la experiencia te acostumbras y ves quién tiene más predisposición y quién tiene más ganas de salir y quién no. Es verdad. Bueno, pues recordemos, mañana a las 4 de la tarde en una hora magnífica, comemos un cafelico y al anfiteatro. Repito, iros con tiempo para después evitar problemas porque hay que colocarse bien ahí en las gradas del anfiteatro. El domingo tenemos otra cita en el mismo sitio, por cierto, en el mismo anfiteatro y a la misma hora, efectivamente, y es la compañía La Nórdica que presentan el espectáculo Rojo Estándar. ¿Qué vamos a ver en el escenario del anfiteatro el domingo? Pues algo parecido a esto. ¡Gracias! 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 La Nórdica La Nórdica Estos son de de mi amigo Paco el Caracol el tío más fashion que hay en Almería Ahí está, Paco el Caracol Tenemos que ir a Mónica después le matamos la dirección de Mónica Están chulísimos, tío ¡Qué bueno! Bueno, pues este hombre va a estar ahí no sé si con esos pantalones porque también los lava y saca un tío muy limpio va a estar mañana y a las 4 de la tarde en el anfiteatro de la Rambla con su magia No lo perdáis lo vamos a pasar muy bien Yo prometo ir Marlai, muchísimas gracias Gracias, Dish Un placer como siempre Cuídate Gracias Y feliz Navidad Ya se puede decir Además, es una época de mucha magia O sea, es tu época Mañana lo diré Feliz Navidad a todos Efectivamente